con ustedes hemos estado aproximadamente 19 o 20 años esto lo empezó mi mamá la maestra Dalia López y de ahí nos fue pasando la batuta a nosotros y ya tenemos muchos años aquí con ustedes y nuestra experiencia en general siempre ha sido muy buena siempre el trato la atención todo siempre ha sido excelente por algo seguimos haciendo año con año un año que no fue por el problema de la pandemia pero en general es un excelente trato un excelente evento y así se los digo yo dejaría ir a todos nada más para dejar para quedarnos con ustedes aquí en Guadalajara han notado los cambios y han sido algo notorios y han sido muy buenos la verdad yo sí he visto cosas muy buenas y me han gustado la verdad digo después de tantos años sí he notado los cambios el primer producto nosotros empezamos bueno iniciamos la distribuidora distribuyendo lo que son los productos cosméticos de las diferentes líneas que también este participan con ustedes pero el primer producto producto así en forma que iniciamos fue la ropa desechable este nosotros empezamos a hacer la ropa desechable aquí en la ciudad de Guadalajara que no había quien la hiciera aquí o sea sí había mucho proveedor en la ciudad de México pero aquí en Guadalajara no había y nosotros lo empezamos a hacer y recuerdo que en un principio sí era complicado porque no sabíamos no o sea no contratamos costureras nosotros empezamos y fue lo primero que empezamos y fue la base de pues de esto que ya lleva aproximadamente 20 años 22 años ya la tienda de estamos manejando entre productos de desechable entre consumible aparatología y líneas cosméticas estamos manejando aproximadamente 3000 a 3500 productos en todos los en todas las áreas digo también tomando en cuenta que hay líneas que tienen muchísimo producto y hay otros que tienen un poquito menos pero tratamos de manejar todo y diferentes proveedores que manejan muchísimas cosas en aparatología y más ahora que cada vez llegan y llegan más aparatología nueva que tenemos que estar pues este ahí al pie del cañón con lo más nuevo en vanguardia ¿no? porque es lo que la gente la clientela quiere formamos parte pues del instituto de cosmetología aquí en Guadalajara que siempre hemos recibido el apoyo entonces ahí vamos de la mano ¿no? o sea se les da entre todo eso más el paquete de clases entonces sí se hace algo un poquito ya mucho más completo exacto ¿no? se consolida más todo eso estamos preparando ciertas cosas todavía quiero confirmar bien porque no quiero quedar mal pero sí estamos esperando ciertas respuestas de algunos proveedores que nos están ofreciendo algo más novedoso este para poder ofrecérselos y mostrárselos a los clientes ¿no? que es lo que nos interesa que el cliente esté contento con eso este descuento y promociones vamos a manejar aproximadamente desde un 10 hasta un 35% de descuento y bueno el clásico mes sin intereses vamos estamos preparando algunos paquetes de regalo dependiendo lo que compren este ahí normalmente hacemos o jugamos en ese aspecto con los clientes en el de ah te llevas con tal aparato tal mueble puedes escoger lo que quieras de esta zona ¿no? y ya este los clientes ya eligen ahí algo que les interese porque yo puedo armarles un paquete y al cliente no le va a interesar entonces digo ¿por qué le damos ahí al cliente la la opción de que ellos le elijan algo que realmente les pueda servir ¿no? bueno nuestra página web es www.netsatch.com.mx en redes sociales estamos en facebook más que nada es la más fuerte como Netsatch Comético Guadalajara o CDMX que tenemos los dos este es donde estamos subiendo pues prácticamente cada semana estamos subiendo promociones estamos subiendo cosas nuevas este de repente uno que otro tip ahí para para poder este echarles una manita o alguna duda que podamos y tenemos atención este pues prácticamente todo el día en en las redes sociales ¿no? que hay unos clientes que si nos mandan mensajitos ya muy tarde se les procura mandarles la respuesta lo más pronto posible para tratar de dar un mejor servicio pues invitarlos a que nos acompañen en la expo que como cada año es un excelente trato tanto para uno como uno que está ahí trabajándola como para los clientes este de ahí los esperamos como cada año y agradecerles a ustedes por por otra vez este aguantarnos porque como expositores somos pesaditos muchos entonces este ahí seguirnos apoyando echándonos la mano entonces la verdad es un mensaje de agradecimiento así ustedes e invitar a todos los clientes que nos vean que asistan que normalmente año con año las conferencias son muy buenas y que les pueden sacar muchísimo provecho hola soy el licenciado Gabriel Ligareda de Netsage Cométicos y nos vemos en Coda Estética este mes de septiembre y suscríbetese al canal